Desde el Grupo Popular le pedimos a la alcaldesa que escuche la opinión de los empresarios para así poder llevar a cabo una estrategia común, como siempre hemos hecho a la hora de reivindicar infraestructuras que además ya van a ser este año una realidad, como es el AVE, como es el Corredor Mediterráneo y como esperamos que sean pronto los accesos al puerto.